¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno chicos, domingo día 21 del otoño del año 2, tenemos aquí el cumpleaños de Robin. Pero bueno, creo que Robin ya nos podemos ir olvidando de ella porque está al máximo. Así que no nos tenemos que preocupar de su cumpleaños ya para nada. Si queréis, si me acuerdo, si nos da tiempo, nos acercamos y le damos algo por aquello de que es su cumpleaños. Pero realmente no hace falta. Tenemos aquí un nuevo capítulo de La Reina de la Salsa que nos dice Tortas de cangrejo. La carne de cangrejo es muy endeble de por sí, pero mezclada con pan rallado y huevo gana mucho cuerpo. Por eso estas tortas son mi forma favorita de comer cangrejo. Pero antes de empezar a romper caparazones, prestad atención a cómo hacer mi aderezo esencial. Has aprendido a cocinar tortas de cangrejo. Vale chicos, ¿qué necesitamos para hacer las tortas de cangrejo estas? A ver dónde están, porque yo creo que deberíamos poder hacernoslas directamente, ¿no? Aquí está, tortas de cangrejo. Huevos. Vale, pues habrá que traer huevos de la que entremos. Lo de la suerte ya lo miramos luego, si queréis. Yo voy a poner ahora a recolectar todas las cositas que tenemos por aquí diarias. Ya sabéis que no son pocas. Y hombre, aquí tenemos las calabazas intentando que nos salga un cultivo gigante, pero no se nos está dando extremadamente bien. Ya estáis notando aquí que es muy difícil, chicos. Hemos reducido las posibilidades porque queremos que salga justo en este trozo. Entonces eso va a ser complicadete, ¿vale? Bueno, vamos a recolectar todo por aquí. Lo que me parece curioso es que no nos den absolutamente nada por los corales. Los corales no producen nada. Bueno, simplemente eso, la curiosidad. ¿Qué nos estás pidiendo? Un mejillón. Y tú lo de siempre, ¿no? Un mejillón es relativamente sencillo de conseguir. Vale, chicos. Me voy a poner manos a la obra a terminar de recolectar cosas. Que parece que hoy está la cosa sencillita. Solo tenemos por aquí maíz. Y en cuanto termine, pues volvemos. Vale, chicos. Ya está todo hecho. Falta por recolectar ahí la fruta milenaria. Pero creo que la voy a dejar ahí para que salgan todas a la vez. Porque daos cuenta que tenemos muchas plantas ya creciditas. Y está un día y las otras otro. Y total, me da igual recolectarlo hoy que mañana. Vamos a vender... Eso sí, aquí alguna cosilla que otra. Vale, la tela la vendo. No sé si guardarla, chicos. Por si nos da por hacer ropa ahora. Empezar a guardar un poco de tela. Tampoco está de más. La leche hay que guardarla. Los huevos también. La pluma de pato... Bueno. La voy a vender. ¿Por qué no? Y esto me lo quedo, ¿vale? Me voy a quedar algún material que otro para el tema de cocina. Y lo que nos falta por conseguir es el atún. Que lo tenemos que conseguir en invierno. Así que ahora mismo, pues tampoco podemos hacer mucho más. Metemos ahí maderita. Vamos a aprovechar para ir reciclando cosas, chicos. Que nunca reciclamos. Y tenemos alguna que otra hueva por aquí. Así que pues las vamos pillando. No sé si las huevas envejecidas se pueden mejorar en los toneles. Eso no lo he probado nunca. Porque como es un ítem nuevo, lo vamos a probar ahora por si acaso, ¿vale? Vale. Eso por ahí. Y eso por ahí. Y yo creo que no tengo nada más que pueda meter aquí en el inventario. Así que vamos a pillar, por ejemplo, la granada. Ahí está. Vale. Perfecto, chicos. Guardamos por aquí... El cuarzo, no. El lúpulo. Sabía yo que tenía ahí algo para guardar. Y... Tenemos también más... Rufas, chicos. A ver, es que son muchas. Ya son muchos. Son tres slots del inventario. Tres huecos. Así que vamos a guardarlo aquí. Ya así que ahora mismo... Hombre. Una cosa es tener solamente ahí un hueco perdido. Pero en este caso ya eran tres. Merece la pena volver ahí a la cabaña a guardarlo. Muy bien. Voy a probar lo de las huevas, chicos. Nunca lo he probado. Yo creo que no... No va a hacer nada, pero bueno. Por probar. No. Las huevas de superpepino no se pueden meter aquí. Ahí lo único que podemos meter, chicos, es queso y cosas así. Vale. Guardamos aquí los huevetes y tres de leche y el queso. ¿Vale? Creo recordar que teníamos platos pendientes que se hacían con estos materiales. A ver... ¿Dónde están, chicos? ¿Por qué? A ver, ahora se ve más fácil lo que has cocinado y lo que no. Por ejemplo, mira, alcachofa necesitamos... Arándano, melón y albaricoque. ¿Esto por qué no lo hemos hecho ya? Manzana y grosella. Lombarda. Esto ya lo hemos hecho. Esto también. Me falta algo, ¿eh? Me falta algo que sé que me he traído... A ver, la leche está claro que es para la alcachofa. Vale. Hay que ir a por albaricoque y a por manzana. ¿Vale? Vamos a ver si con un poco de suerte tenemos albaricoque y manzana. Que quizá lo tengamos y no nos hemos dado ni cuenta. Porque quizá tengamos aquí en la cueva albaricoques y manzanas. Pues no. Tenemos una ciruela salvaje y una frambuesa. O sea... Bueno, esto nos viene bien. Se lo podemos regalar a Robin. Pero bueno, no es problema. Porque creo que... Lo que voy a hacer va a ser recoger, aunque sea solo un fruto. Que no merece tanto la pena como cuando hay tres. Y no tenemos albaricoque, ¿eh? Es que no he plantado albaricoque. O sea, estará por aquí. Pero es verdad, chicos. No tengo albaricoques. Pues vaya. Yo creía que sí tenía. Bueno, podemos hacer el de manzana. Podemos aprovechar la manzana porque el resto no lo tenemos. A ver, necesitábamos un alcachofa, ¿no? Aquí está. Y necesitábamos también... Un arándano y un melón, ¿no? A ver... Salsa de alcachofa. Aquí está. Y luego... Melón, arándano y albaricoque. Aquí está, chicos. Pues el albaricoque queda pendiente. Vamos a guardar aquí el melón y el arándano. Y así no tenemos problemas de... De recetas. Y luego había algo que llevaba manzana, chicos. Que no me acuerdo. Lo acabo de ver. Ah, las tortas de cangrejo también. Es verdad, no las habíamos hecho. Vale, ya estaría. Esto era una grosella. Una grosella. Pues eso es de otoño. Tengo que tener aquí. Aquí hay. Qué raro que no hubiéramos hecho esto ya, ¿no? El dulce de grosellas. Resulta... Cuanto menos curioso. Vale, necesitamos, chicos, hacer este. Platija y carpa de medianoche. La platija no recuerdo cuándo sale, ¿eh? Eso... Igual es un problema. Porque es que no me acuerdo para nada. Vale, vamos a guardar por aquí cositas. Guardamos también el maíz. Catorce. Es que nos viene bien para hacer tortas de maíz y tal. Y los platos de comida ya tengo demasiados. Ya me he pasado. ¿Sabéis? Ya me he pasado. El dulce de grosellas. Quiero recordar que le gustaba a alguien. Y las tortas de cangrejo le encantan a Willy. Se las podríamos llevar. De hecho, sí. Le vamos a llevar las tortas de cangrejo a Willy. Pero antes voy a guardar aquí alguna cosilla. Porque estamos un poco petados. Y vamos a guardar también el espantapájaro raro. Vale. A ver la televisión, chicos. Buenos días, cariño. A que huele bien. Te he preparado el desayuno. Hombre, Jalei, muchas gracias. No sé yo si se guardarán las tortitas. Perfecto. Y en principio, esto no me acuerdo a quién le gustaba. El dulce de grosellas. Creo que era a Jazz. Pero no estoy seguro. Vale, voy a vender cosas. Que tenemos aquí demasiado. La tela hemos dicho que la íbamos a guardar. Y eso voy a hacer. Y voy a pillar material para ir a ver a Robin, chicos. A ver, tela por aquí. Vamos a pillar madera. No, madera no hace falta. Lo que hacía falta era piedra. Y... Me faltan cuatro de madera noble, chicos. Me acabo de dar cuenta. Hay que ir hoy a por madera noble sí o sí. Por cuatro no vamos a andarnos ahora con remilgos. Vale, ya hemos dicho que era piedra y luego las algas. Eso era. Que eran cinco de cada. Hombre, de cada no. De las dos verdes. Vale, habrá que comprar algo de piedra. Pero no es ningún problema. Y luego tema de amistad. Antes de irnos ya, porque daremos una vueltecilla. Tenemos... Todo guay. Hombre, le podríamos regalar algo a Hash. El pudin de ciruela, ¿eh? Pues mirad, podemos hacer hueco dándole el pudin de ciruela. Calamares fritos. Vale, a ver. Abigail está al máximo. Es que no tiene sentido darle nada. Gus, le podemos dar el escargot. Otra vez. Evelyn, remolacha. Vale, vamos a pillar un poquito así de todo. De lo que me acuerde. Ya sabéis que lo vamos haciendo poco a poco y ya está. ¿Dónde tengo la remolacha, chicos? Para aquí, ¿no? Remolacha. ¿Cómo vamos con... Con George? Estamos al máximo, chicos. Linus. A ver, Linus. ¿Qué le gustaba a Linus, chicos? No me acuerdo. No me acuerdo. A ver. A Linus. La tarta de arándanos, chicos. El ñame también le flipa. Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a pillar cosas de comida. Porque tengo demasiadas. Y en principio... Vamos a llevarle el escargot también a este buen señor. Las tortas de cangrejo... ¿Dónde las tengo? Aquí. Creo que le gustaban a Willy. Voy a comprobarlo, chicos, por si acaso. Que tengo la wiki abierta aquí al lado. No, las tortas de cangrejo a Willy no le flipan. A Willy le flipa la hidromiel. Y el pepino de mar. Y el pepino de mar. El esturión. Pepino de mar, esturión. La calabaza. Bueno, pues vamos a pillar una calabaza. Mejor. La tarta de calabaza. ¿A quién le gustaba, chicos? ¿Para quién he hecho yo la tarta de calabaza? Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. El café se lo vamos a llevar a Harvey. Vamos a ir. Vale, chicos. Pues ya está. He pillado cosas para todo el mundo, ¿vale? Lo he estado mirando. Y he estado pillando cositas para todo el mundo. Porque si no iba a perder demasiado tiempo aquí en el vídeo. Y no recuerdo para quién era el dulce de grosellas. De hecho, mirad. Lo voy a buscar y salimos de dudas de a quién le gusta el dulce de grosellas. Porque sé que a alguien le encantaba. Entonces lo voy a buscar aquí en la wiki. La tengo aquí abierta. Dulce de grosellas. A ver, el dulce de grosellas le encanta a Vincent. Y luego además le gusta a Abigail, a Alex, a Caroline, a Clint. Vamos, a todo el mundo menos a Krubus y a Willy. En resumen. Al enano tampoco nos dice nada de si le gusta o no le gusta. Ah, sí, sí le gusta, chicos. Le gusta a todo el mundo menos a Krubus y a Willy. Al resto le gusta el dulce de grosellas, chicos. Interesante. Vale, entonces no lo vamos a utilizar. Me lo llevo aquí. Da bastante energía y tal. Así que me lo quedo para mí. Necesitamos 100 unidades de piedra, ¿vale, chicos? No hay otra alternativa. Nos hace falta. Y a ver si un día de estos nos pasamos a ver a Abigail, chicos. Porque es que me da una pereza. Creo que tengo que pillar 95 de piedra, ¿vale? Que es lo que nos hacía falta para construir otro estanque. Ahí está. Construimos. Vale, lo vamos a poner a continuación de los que teníamos por aquí. Y no me acuerdo de qué me estaba pidiendo esto. Creo que era un mejillón, pero no estoy seguro. Chicos, antes de nada voy a cancelar esto. Y vamos a mover esto de aquí. Que si no luego se nos va a olvidar. Es lo típico que se nos olvida. Lo ponemos ahí, por ejemplo. O aquí al lado. ¿Vale? Y así ahora podemos construir tranquilamente el estanque al lado y no tenemos problema. Habrá que hacer dos, por lo menos. Y este estanque lo estoy construyendo para tener cangrejos, ¿vale? De acuerdo. Empezaré a trabajar en tu estanque de peces mañana a primera hora. Muy bien. Muchas gracias. Como me he quedado sin piedra. Sin absolutamente nada de piedra. A ver, mi nevera 3000, chicos. Sería bien tener alguna más. Vosotros, ¿qué pensáis? A ver, yo creo que cuando tengamos... Algo de por aquí. ¿Dónde está, chicos? Que no lo veo. Aquí esto. El catálogo de muebles que vale 200.000 no nos va a hacer falta. Pero, hombre, un poco de piedra sí que vendría bien. Teníamos 100. Vamos a pillar para tener 200 o por ahí. Vale, 300 está bien. Sé que me gasto un dineral en piedra, pero, chicos, es que la piedra me cuesta mucho conseguirla. Vale, toma. Frambuesa. ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! Me encanta. Hola, Sublim. Me alegro de verte. Ya eres miembro de pleno derecho de la comunidad, ¿no crees? Hombre, pues sí. Después de arreglar el centro cívico, creo que me lo he ganado. Vale, ¿dónde está todo el mundo, chicos? Linus. A ver, ¿a Linus qué le hemos traído? Eh, no sé. ¿Qué le he traído a Linus, chicos? No le he traído nada. Creo que no le he traído nada a Linus, gente. O sí, es que no sé. Estoy ahora rayado, porque creo que habíamos pillado algo para él, pero igual... Ah, sí, la tarta de arándano. Toma, tarta de arándano. Voy a dejar la wiki abierta al lado, chicos, porque si no... Esto va a suponer un problema, ¿eh? Porque no me voy a acordar de que he pillado para cada uno. A ver, Linus, toma. Es un regalo fantástico. Me acabas de alegrar el día. Nada como un banquete de setas silvestres en otoño. Vale, Linus, ¿cómo has quedado? ¿Cómo has quedado, Linus? ¿Estamos ya en plan superamigos? Sí, perfecto. Vale, me voy. A ver, ¿quién está por aquí arriba? ¿Qué me interese? Sebastián, Sebastián... Creo que está al máximo. Si no recuerdo mal. Sí, está al máximo que puede dar. Vale. Pues venga, nos vamos para la zona sur, chicos. A ver, hoy domingo, hoy domingo... No sé si tenemos que hacer algo. Creo que no. Ya hemos visto la receta. Hay que bajar a las alcantarillas, hombre. Lo que podríamos haber ido a ver al... Al enano, ya que estábamos ahí arriba. Pero bueno, eso sí se me ha olvidado. Vale, por aquí hay alguien. ¿Por dónde estoy yo ahora? Tenemos aquí a Caroline. Vale, perfecto. Pues para Caroline he traído un té. Además me dijo ella que si hacía alguna vez se lo diera. ¿Me das esto a mí? No tengo palabras. Hoy simplemente me relajaré y pensaré en positivo. ¿Te tomas un día libre alguna vez? Pues sí, de vez en cuando. Mira, ahora mismo estoy dedicando el día a daros regalos a todos. Ese es mi día libre. Vale, a ver... Te he traído un diente de león, Pierre. Ya sé que no es gran cosa. Es muy amable de tu parte. Me gusta. Si no tuviera que llevar la tienda estaría fuera ahora mismo. Vale, chicos. Pierre no sé yo cómo andará la cosa. Pero... Nos va a costar un poquito más porque no tengo sus regalos favoritos. Tenemos a Haas. A Abigail está guay. A Caroline ya le hemos dado el regalo. Nos falta Gus. Evelyn y Alex. Venga, vamos allá. A ver... Alex. Te he traído un huevo. De calidad iridio. Es un regalo chulísimo. Gracias. ¡Ey! Hoy es el partido de Gritval. Los domingos de otoño son bastante espectaculares. Mi vista no es buena, pero la nariz aún no me falla. Huele a hojas caídas y setas. Me recuerda a los bosques en los que jugaba de niña. Vale. ¿Qué le hemos traído a Evelyn, chicos? No me acuerdo. Esto es un desastre, ¿eh? Le he traído remolacha. Vale. ¡Uy! Menuda maravilla. Acabas de hacer muy feliz a esta anciana. Me alegro. Vale. Tengo un regalo para Penny. Que es un regalo que además no sabemos que le gusta. Porque fijaos. Es el plato rojo. Si abrimos aquí a Penny. Pone que no tengo nada que le encanta. Y el plato rojo le encanta. ¡Gracias! ¡Me encanta! Intento que nuestra casa esté limpia, pero vuelve a estar hecha un desastre enseguida. ¡Qué duro es llevar solo el hogar! ¡Ey! Por otra buena semana. ¡Chin, chin! Vale, chicos. A ver. ¿Quién me falta? Falta... Pues, por ejemplo, Hass. Que habría que espabilar. Y nos faltaría Gus, que está aquí al lado. Sebastián nada. Y Lea. Lea, Willy, Sam, Penny. Vale. Pues... Harvey va a ser el más complicado de todos los que estoy viendo ahí. El resto... Mira, Harvey está aquí. Perfecto. He traído un café, Harvey. Es para mí. Me encanta. Es como si me hubieras leído la mente. Me cuesta llegar a fin de mes. No tengo bastantes pacientes. Supongo que debería intentar conseguir pacientes en localidades vecinas. Pues sí, estaría bien. Así te los traes para acá o te vas para allá y los ves o lo que sea. Vale. ¿Dónde está Hass? Vale. Está con Shane en casa. Vamos a ir a verlos. Porque el regalo que le tengo que dar a Hass es necesario. A ver. Entramos por aquí. ¿Para Hass que he traído? No me acuerdo. ¿Hass? ¿Yas? Siempre... Siempre la lío, chicos. No sé si he traído algo. Igual no, eh. Pues no he traído nada, eh. Le vamos a dar el dulce de grosellas. Me encantan los regalos. Gracias. Shane pasa mucho tiempo fuera y la tía Marnie siempre está ocupada. Así que tengo que inventarme mis propios juegos. Menos mal que tengo mis juguetes. Ay, qué pena, por favor. Vale, tenemos a Lea por algún lado de aquí. Vale, tenemos a Sam aquí. Vamos a ir a ver a Sam, chicos. Le he traído... Un pollo de arce. Yo sé que esto le mola. Oh, yeah. Esto es lo que más me gusta del mundo. Cuesta pasarlo bien en domingo. No paro de pensar en que tengo que ir a trabajar mañana. Pero si ya no tienes que ir a trabajar porque te he quitado el empleo. Porque nos hemos cargado Mercajoja. Que estás como... Como tontín, eh. No sé de dónde sacas tú ahora el dinero, pero desde luego... Mercajoja ya no curras porque me lo... Lo he destruido. O sea que... Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta, pero de todas, todas. ¿Qué haces aquí, Abigail? ¿Por qué estás al lado de la torre de tu... Digo, del mago? Hmm. ¿Qué hago esta noche? Pensaba volver a teñirme el pelo. ¿Qué te parece? Teñirme el pelo. Vale, esto es importante. A mí me gusta como está. ¿Qué otra cosa ibas a decir? Hombre. Hombre. Abigail, no hay quien te entienda, eh. Ah, esto rebosa poderosas energías arcanas. Es muy útil para mis investigaciones. Gracias. A veces observo a los vecinos en secreto. Muy bien. Confío en encontrar un aprendiz. Algún día dejaré este palano mortal. Pero mi búsqueda arcana debe continuar. Bueno, Abigail será tu heredera. No te preocupes. En todos los sentidos. Vale, chicos. Vamos para arriba. Y no sé si me va a dar tiempo a darle un regalo a Kent y compañía. A ver, ¿qué me vendes? Avellanas tostadas. Pues las voy a comprar. Pinchoa, carne de insecto, bla, bla, bla. Vale. Voy a... Ya que estoy aquí al lado, chicos, voy a ir aquí al bosque secreto. Vamos a conseguir un poco de madera noble, que nos faltaba muy poco. Porque piden solo 100. Mira, una batista. Qué tontería, eh. Una batista así por la cara. Y... Venga. A ver, me falta gente por darle regalos. Pero es gente que yo creo que es accesible desde el salón. Así que me dará... Me dará tiempo. Es que hacer un tour de regalos, ya sabéis que es un poco rollo, pero... Hombre, a mí me entretiene, la verdad. Es de lo que más me gusta. Ir dando vueltecillas por ahí y que mi granja vaya generando dinero automáticamente. Para mí eso es maravilloso. Tendríamos que pasarnos también por la playa a ver si conseguimos que salga el mejillón de la trampa de cangrejos. Que está costando más de lo esperado, la verdad. Y bueno, como tenemos un tótem de teletransporte a casa, podríamos apurar el tiempo por aquí. A ver, vamos a ir a ver... ¿Quién me queda? Vamos a ver primero quién me falta. Me faltan Gus y Lea. Lea está en su cabaña. A Lea hoy no la vemos. A Gus sí. Elliot está al máximo y Willy viene de camino al salón. Pues chicos, está claro. Nos da tiempo a hacer a todo el mundo menos a Lea. Lea, ¿por qué no te vas hoy...? ¡Eh! Está cerrado. Qué pena, chicos. No me ha dado tiempo, ¿eh? Imposible. Vale, por lo menos hemos cumplido con Sam. Y a Gus le vamos a dar el escargot. Tenemos que ver a Krobus y al enano. A ver, Gus, amigo. Te traigo esto. ¿Me das esto a mí? No tengo palabras. Vale, ¿y a quién le flipaba la tarta de calabaza? Es que no me acuerdo. Tarta de calabaza. Ah, era Marnie, claro. Pero es que Marnie ya está al máximo de nivel. Por eso no se la ha llevado. Esta va la cosa. Vale, Willy, ¿dónde andas? Está aquí fuera, pescando. Pues, chicos, voy a ver a Krobus. Lo primero. Antes de que se me haga más tarde. A ver, Krobus, amigo. Vengo a traerte un regalito. Un huevo sombrío. Es un regalo increíble. Para mi raza recibir algo así es todo un honor. Lo siento, aún desconfío un poco de los humanos. Eso sí, mi tienda está abierta para ti. Vale, vamos a comprar esencias. Porque sé... Es que tengo la sensación de que las voy a necesitar. Por eso estoy comprando todos los días aquí cuando vengo. Vamos, todos los días no. Cada vez que vengo. Y ya está. No voy a comprar nada más. Venga, hasta luego, Krobus, amigo. Vámonos a ver a Willy. Aunque no sé yo si Willy ya se habrá metido en casa. Willy se ha metido en casa. Se han cerrado. Así que la alternativa... Va a ser... Venir a ver lo de las trampas y volver a casa. No tengo otra cosa. Un mejillón, chicos. Esto ya me tendría que haber contado. A ver. Ahí está, mejillón. Hemos pescado uno. Pues perfecto. Porque el mejillón este nos va a servir para subir encima de nivel el estanque que tenemos ahí en casa. Estaba ahí pendiente. Así que muy bien. Bueno, chicos. Hemos podido hacer casi todos los regalos hoy. Nos faltaría el del enano. Mira, Kent está aquí. Toma, Kent. Oh, mi madre me daba de esto cuando era pequeño. Me trae unos recuerdos maravillosos. Gracias. No sé qué hacer con mi vida ahora que he vuelto. Estoy acostumbrado a tener días más estructurados. Bueno, pues ahora haz lo que te dé la gana. Tan prejubilado por ser militar, pues es lo que te toca. Bueno, chicos, vámonos por aquí, por la zona sur. Entramos en casita. Entramos en nuestra granja. Y vamos a poner aquí el mejillón. Ey, mira, es un mejillón. Justo lo que necesitábamos. Vale, pues chicos, oficialmente tenemos al máximo el pez globo. Lo que no tenemos es un cartel. Y eso voy a intentar arreglarlo sin ir a casa. Porque por aquí creo recordar que faltaba todavía algo por limpiar. Madre mía, gente. Qué barbaridad. Que todavía no hayamos limpiado la granja al 100%. Me da mucha vergüenza. Pero es que... Con esta madera yo creo que ya tengo para hacer el cartel. Vale. Vamos a hacernos el cartelito. ¿Dónde está? Que no lo veo aquí. Vale. Y se lo plantamos ahí al estanque. Que esto está pendiente desde hace... 200 millones de años, chicos. No sé. Me parece muy raro que no lo hubiéramos hecho todavía. Y bueno, tenemos muchas trufas. Como veis. Pero no tengo sitio para pillarlas. Así que voy a encerrar ahí al bicho. Vamos a vender por aquí alguna cosilla que otra. ¿Vale? Por ejemplo... Bueno, alguna cosilla que otra. Solo puedo vender... Dos cosas. Y voy a intentar pillar las trufas. Para no perder... Espacio, ¿vale? O sea, porque no sé si para mañana estarán. Guardamos por aquí cosas. A ver, por aquí también... Pongo las cosas así automáticamente. Vale. Y en principio, una vez que tengamos todo colocado... Ya tendríamos todo preparado. Vale. Guardamos por ahí platos. Esto también. Y por aquí ya ha quedado todo súper ordenado. Perfecto. Así... Así sí me mola. Vamos a guardar por aquí la piedra. Esto lo tiro. La pata de conejo la dejamos ahí de momento. Tenemos los totens de regreso que no lo hemos utilizado. La ensalada. La voy a dejar aquí porque yo creo que mañana la gastaremos. Las semillas las tenemos que guardar en... El invernadero. Y tenemos aquí también un poco de basura. Que habría que procesar. Pero bueno. Ahora mismo pues no es el momento. Nos vamos a ir a dormir, chicos. Porque llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre... Dadle al like. Y mañana nos vemos... Con más. Chao. Chao.